¡Gracias! Y esto era bonito siempre, siempre desgaste siempre es mas que de aquí no hay falta salir sal pero siempre está dispuesto se trata de la comida y se trata de la comida y que se trata de la comida oye Milo y Nobi ¿eh? ¿eh? ¡Pura sangre! Este, no Gracias. 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 y cuando hace declaraciones de esta ficha, de esta brota y cuando hace declaraciones nos supone muy grisando lo has dicho muy bien tú y acostumbro a estar ustedes acostumbro a estar hoy hoy acostumbro a estar ese señor que está allá arriba y lo que es que empiezan a su cuenta y lo que me refiero es que la relación siempre la gestión se contiene una idea de no llama la atención ¿Qué es eso? ¡Bien! 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 y lo justo es que ambas y lo justo es que las dos hicieron excelentes aventuras y lo justo es que las dos hicieron excelentes aventuras y lo justo es que las dos hicieron y se han convertido en un hotel en un hotel y lo justo es que no es deregierung la gente que va a tener en un lugar y el otro día. Ahora aquí estamos en un lugar de estar en un lugar de las terapéuticas y el primer lugar. ¡Muñá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora aquí en diez metros de la ciudad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡San siempre! ¡Vamos! ¡A ver cómo va a ser! ¡Vamos! ¡Vamos! que lo que se llama Sandy, y yo le escucho a uno de los que nos llama la Vega, y yo soy Facebook, y yo soy Facebook, y eso es el que vayan a llamar de una vez en la vida. Y aquí está abajo. Pero a todos los que le dicen, tienes que ir a la breda y el que le dicen, recuerden que ya está a veces. Todos los amigos que nos cogan su tierra, Gracias. 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 Gracias.